Carlota Corredera ha regresado a Sálvame de sus vacaciones, para ponerse de nuevo al mando de los colaboradores. Eso sí, vuelve peor de lo que estaba. Ayer por la tarde, todos en plató estaban muy preocupados por la presentadora, porque en mitad del programa empezó a quejarse de un intenso dolor, hasta el punto de que necesitó ayuda para seguir el programa. El problema era que un imperdible que le habían colocado en el pantalón para sujetar el micrófono se le había abierto y estaba clavado en la espalda. Entonces, Carlota dijo que no era importante el imperdible, pero que el dolor era muy intenso, porque aún se estaba recuperando de un grave accidente que había sufrido en sus vacaciones. Tuve un incidente, fue algo que pasó en mis vacaciones con Valdeperas, me caí, sufrí un trompazo impresionante, tengo un pedazo de edema interno, tenía la mitad del culo negro, 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 lo tengo también inflamado, me hice mucho daño. Explicó Carlota al público, aunque intentó restarle importancia, dijo que su oficio incluso le recordó que podría haberse roto el coxi, así que tuvo mucha suerte. Carlota siguió contando que después de su caída, mientras Valdeperas se reía recordando la anécdota, Carlota seguía contando que él ni se dio cuenta, y para cuando se despertó de la siesta en la playa, ella ya estaba con los médicos y había sido atendida. Así que durante los próximos días, si vemos gestos raros en Carlota, la razón no es que esté asqueada con Olga Moreno y Antonio David, por el momento, sino que tiene el culo dolorido. Dinos en comentarios qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada, y nos vemos en el próximo vídeo.